Está muy buena esta cámara para lo que son evolvente edilicia, eficiencia energética en edificios, visualización de transformadores, líneas de media tensión, transformadores de media tensión, aisladores, cosas que están un poquito altas porque tiene una lente grande. La resolución es 384 x 288 y tiene una frecuencia de 50 Hz. Tiene un ángulo de visión bastante acotado, o sea, mucho más acotado, mucho más chica para poder visualizar, pero el ángulo de visión es más corto. Bueno, dice 28 grados y 21,4. Lo que quiere decir que tiene un tamaño bastante chiquito y eso te va a permitir tener un bastante zoom. La cámara viene con una batería del doble de la capacidad de las otras cámaras. Todas vienen con 2000 mAh, esta viene como con 4000 mAh. Tiene Wi-Fi, o sea que la pueden poner como vigilancia, la pueden poner afuera con algún tipo de soporte. La podrían conectar por Wi-Fi y verla por la computadora. Tiene foco variable, esto que está acá es el foco, pueden ajustarle el foco. Y acá lo que pueden ver es la lente. Fíjense la lente, comparativamente con las otras lentes, fíjense que es mucho más grande. Una de las cosas que tiene es que no tiene lente de luz visible esta cámara. Bueno, esta es una foto de mi hija que estaba jugando a la computadora. Para que vean un poquito la calidad gráfica de acá, justo en la puerta del local. Un auto, fíjense, este edificio está a 30 o 40 metros. Fíjense que se ve todo acá, la parte de la volvente edilicia. Se puede ver bastante bien a diferentes temperaturas.